Y bueno, continuamos y ya tenemos a Verónica, Olicón, psicóloga, sexóloga y coach de vida. Bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros a platicar de un tema tan importante, tan básico, pero que creo que realmente tantas veces no nos damos cuenta qué nos está frenando en la vida, en nuestras metas. Y es algo tan sencillo como vivir la vida, pero no sabemos si vivimos desde el miedo o desde el placer. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, pues buenos días, buenos días, Marjo, Elsa, pues buenos días a todas y a todos. Pues sí, es una pregunta interesante. Todos los días, desde que te levantas, vas tomando decisiones, pero no somos conscientes desde dónde las tomamos. Si desde el miedo para evitar el dolor, ¿no? O las estoy tomando en función de vivir y experimentar la vida, ¿no? Entonces, pero no somos conscientes, creemos que tomamos decisiones a partir de lo que queremos y lo que hacemos es tomando decisiones a partir de lo que no queremos, luego entonces de lo que no existe. Sí, es verdad, pero hay que ponernos de acuerdo en algo. Exactamente, ¿qué es el miedo? ¿Tenemos miedo de un hecho o tenemos miedo de la idea, del hecho, de los conceptos que yo ya tengo en mi mente, de mi imaginación? Ajá, de suponer, eso es lo peor. Exacto, fíjate que el miedo es una emoción que nos ayuda, nos protege frente a hechos reales, o sea, hablando de esto, reales que te pudieran poner en riesgo. Supervivencia. Claro, supervivencia, tú ves aquí si viéramos una víbora a pasar, pues reaccionas y eso te hace moverte, alejarte, en fin. El punto con los seres humanos es que la mayoría de las reacciones que tenemos son a partir de miedos del pasado, experiencias que ya vivimos y que entonces nuestra memoria se quedó como cuidado, pero como no lo tenemos tan claro, entonces vivimos en alerta constantemente y generamos estrés. Estrés, perdón. Y ahora también esto que decías, de todos esos supuestos, ¿qué tal si no pasa o qué tal si pasa? ¿Y qué tal si pierdo esto en mi vida? ¿Y qué tal si los demás me castigan? Entonces estás viviendo en estrés, en miedo y la mayoría de nuestras reacciones y de nuestras elecciones es a partir de miedos no reales. Pero fíjate que es muy fácil decirlo, pero la verdad es que todos tenemos miedo en cierta medida y cuando lo dices así y tiene al consciente dices, ¡qué tonto! Pero cuando lo tratas de controlar y es otra historia, ¿te parece? Si ahondamos en eso, vamos a un corte rapidísimo y volvemos con más a Leraldo Magazine. Y bueno, continuamos y estábamos hablando del miedo, de los supuestos, de cómo nuestra mente nos puede jugar en contra. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos viviendo desde tanto temor que nos frena y no desde la felicidad y disfrutando la vida que solo hay una? Así es, pues nuestro cuerpo es el indicador, ¿sí? O sea, si yo estoy conectada con mi cuerpo, con mis emociones, con el presente, o sea, esa es otra cosa, o sea, les decía, generamos este estado de miedo incluso inconsciente a partir de estas ideas del pasado, generalmente estás en el pasado o en el futuro, pero no estás en el presente. Cuando estás en el presente, estás contigo y entonces puedes identificar, ¿qué tengo? Te preguntas, ay, no sé, tengo angustia, tengo miedo, estoy enamorada, porque además los síntomas, ¿no? Entre el enamoramiento y el... Son parecidos. Son muy parecidos, ¿no? Entonces, tu cuerpo es el primer indicador, pero para poder identificarlo es estar consciente de este momento. Y entonces preguntarte, a ver, ¿qué me está pasando? Ah, ok, tengo miedo. ¿Esto es real o es frente a algo novedoso, no? Por ejemplo, ahorita que estoy con ustedes, pues hay cierto, por supuesto, dices, hay emoción que es miedo, angustia, es que me voy a caer de la silla. Es el hacer consciente lo que está pasando con tu cuerpo y preguntarte si esto es algo real o es algo que viene del pasado o temor a lo que pudiera pasar. Ok, digamos que ya ubiqué cuál es mi miedo. Mi miedo es que no me salga lo que yo deseo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo controlas? Porque de pronto te controla a ti, ¿no? Claro. Y todas tus acciones son en relación a ese miedo. Exacto. ¿Cómo le hacemos? Bueno, ¿qué tal si no sale lo que yo espero? Eso que tú esperas es algo deseable, ¿no? O sea, tú deseas que pase tal o cual situación. Entonces, ¿eso es importante para ti? Es algo que si tú lo logras, ¿cómo te sentirías si lo logras? Habría que preguntar, ¿cómo me sentirías si sí lo logro? Esto te va a elevar un estado de esperanza, de bienestar. Es conectarte en lo que sí deseas. Ahora también, ser flexible contigo y también reconocer que hay cosas que a lo mejor pudieran no pasar. ¿Qué puede suceder o cómo me voy a sentir si no pasa? Y te das cuenta que tampoco pasa nada. Claro. O sea, que finalmente puedes... O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, siempre nos parecamos con eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que no voy. No, pronto. Pues ya, no voy. O no va a pasar y busco otra cosa y ya está, ¿no? O sea, tampoco es de vida o muerte. Así es. Pero es conectar con la otra emoción. Una manera de cambiar este estado de miedo es poner amor. O sea, el amor y el miedo no caben, ¿sí? Y entonces por eso decía, ¿qué sí quieres? ¿Cómo te vas a sentir con eso que vas a lograr o qué vas a hacer? Y entonces elevas la emoción que te va a generar ese bienestar, que generalmente es un estado amoroso hacia aquello que deseas o placentero. Y entonces incrementarlo para disminuir, de hecho se anula el miedo y entonces vas. Esa es una. Otra es, con todo y miedo, eso es importante para ti, ve. Que es lo que le digo a mis pacientes en muchas ocasiones. O sea, es, ok, eso es importante, sí, pero me muero de miedo. Ok, agarras a tu miedo y con todo y miedo vas. Y así te lo dices, le dices a la mente. Con todo y mi miedo voy. Y lo haces y descubres cosas maravillosas. Desde la elección, porque ya no te controla el miedo, tú controlas a tu miedo. Lo haces tu amigo y dices, vas, este miedo me quieres cuidar, yo sé que me quieres cuidar, pero ahora yo tengo todas las herramientas para poder enfrentar esa situación, ¿sí? Y ya no soy esa niñita, ¿no? Que le decían, si te equivocas, tache, no te voy a querer. Eso es lo que pasa. Generalmente tenemos miedo a fallar ante los ojos de otros. Claro, totalmente. Es como esa frase, lánzate aunque tengas miedo. Sí, y te lanza. Porque además, ya cuando lo haces consciente, es, pues no pasa nada, no me va la vida, ¿sí? Pero puedo enfrentar cosas nuevas, es arriesgar, es vivir. Y cuántas veces hemos escuchado también el atreverse a lo incómodo, ¿no? El atreverse a lo que te incomoda es lo que te va a hacer siempre crecer, ¿no? Exactamente. Ahora, creo que también es importante aclarar que no pasa nada si vas con un poco de temor, de miedo, de inseguridad, ¿no? De que a lo mejor no sabes, no tienes la certeza de que lo vas a hacer, pero la cosa es que lo estás haciendo. Exacto, y eso te hace crecer. O sea, lo acabas de decir, o sea, claramente, es, puedo mantenerme en un estado de bienestar, de confort, aquí estoy bien, aquí estoy protegida, ¿no? O sea, no pasa nada, ya, aunque no me guste mi vida, muchas veces nos quedamos con una vida que no nos gusta porque ya la conoces, ¿no? Decimos ahí hasta un dicho, más vale, este, vale lo conocido que bueno por conocerse. Lamentablemente así vivimos, pero no, no vives, sobrevives. La pregunta es, ¿quieres seguir sobreviviendo o vives y te arriesgas y descubres nuevas cosas y aprendes? Y justo con respecto a esto de sobrevivir, cuando tenemos tanto miedo de tantas cosas que además va impactando en distintos aspectos de nuestra vida, como en el sexual, por ejemplo, entre muchos otros, se desarrollan otras enfermedades que tampoco son nada agradables, ¿no? Como la ansiedad, por ejemplo, que yo creo que, híjole, un gran porcentaje nosotros padecemos de ansiedad. Sí, por supuesto, el estrés, digo, la ansiedad puede ser, en este momento estoy ansiosa porque voy a entrar algo novedoso, ok, pero ya después me doy cuenta, lo hago consciente, lo manejo como lo estamos viendo, ¿no? Pero cuando ya es algo constante, entonces entramos en un estado de estrés que es la causa de muchas enfermedades, ¿no? Comes por estrés, trabajas excesivamente, no controlas tus emociones y entonces gastritis, colitis, malestares, por supuesto, migrañas, ¿no? Se te cae el pelo, se te mancha la cara, o sea, es una cosa tremenda. Sí, por supuesto, ¿no? Y no vives, ¿no? O sea, no vives, estás automatizado, eso es una característica del ser humano, los animales tienen miedo, lo enfrentan, lo viven, se esconden y ya pasan y se recuperan, nosotros los seguimos sosteniendo y bueno, nos enferman. Sí, qué horror, qué horror. Y bueno, sexualmente, ¿cómo nos ataca el miedo? ¿Cómo podemos vivir nuestra sexualidad desde el placer y no desde el miedo? Desde el placer. Es similar, digo, la sexualidad forma parte de nuestra vida y es, vivimos con muchos temores en cuanto a cómo disfrutar nuestra relación con la pareja, incluso el amor, porque la sexualidad no solo es relaciones sexuales, también es entregarme al amor, es vivirlo. Le decimos, ¿y qué tal si pasa tal cosa? ¿Y qué tal si no me va a querer lo suficiente? Y es, a ver, si vives desde el amor, entonces conectas desde ahí y cualquier decisión que vayas eligiendo con tu pareja, desde el amor y no desde el miedo, va a ir facilitando el que puedas irte entregando al vínculo amoroso y a la relación sexual, ¿sí? Entramos a la relación o a las relaciones íntimas, también con estos miedos de inconscientes, que en lugar de estar solamente con la pareja, estás hasta con la mamá, el papá y todos los fantasmas, ¿no? Que te dijeron que eso era malo, que había que hacerlo de esta manera. Todos los juicios y limitaciones que no te dejan ser libre. El placer sexual, la intimidad y el amor se viven en el ahora, en este momento y en este momento construyes ese orgasmo, ¿no? O ese amor intenso que puedes vivir con el otro, con la otra. Entonces, sí. Todo esto viene, o sea, todos estos miedos de los que estás hablando, obviamente no naces con ellos. ¿Se hacen o puedes ya nacer con esos miedos? Sí, no, o sea, nosotros tenemos un aparato neurológico, ¿no? Para responder ante situaciones que te pueden ir la vida. O sea, es, por supuesto, es lo más primitivo, ¿sí? O sea, por supuesto, los bebés hay un momento en el cual descubren que sí están en un entorno que puede generarles temor o que puede ser agresivo. Es, digamos, normal, natural que lo tengamos. Pero lo que se va aprendiendo son esos estímulos a los cuales tú tendrías que tenerles miedo que de pronto no sabes por qué que decimos las ideas, ¿no? El miedo es un amigo, por decirlo así, que te puede prevenir y cuidar. Pero lo que ya no es amigo son esas creencias del pasado que te impiden vivir este presente y poder disfrutar cada momento para construir una vida mucho más ligera. Pero siempre te va a proteger. El miedo siempre te va a proteger. Claro, pero lo que dices de las ideas es algo bien interesante porque sin querer vamos aprendiendo, por ejemplo, en las relaciones sexuales que, híjole, no, es que no eres pura y santa. Y es que, ¿cómo no te vas a casar de blanco? No sé, en Emil ideas que nos van poniendo socialmente, sobre todo a las mujeres, ¿no? A los hombres también, en cierta medida, porque tienes que ser el que aguanta, el que da placer y demás. Pero a nosotras también nos ponen mucha presión. ¿Cómo nos libramos de eso? Sí. Lo que pasa es que es esto. Vienen como, ¿cuáles son esos miedos que nos han tocado? En el caso de las mujeres, generalmente, o para muchas, es el miedo a que deje de amarte y que además no te valore. Entonces, los miedos que nos meten es, una mujer que es así, que disfruta el placer o que tiene relaciones íntimas, es una. Ya no vale, luego entonces no te van a amar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos miedo no es a la relación en sí, sino al hecho de lo que va a pensar el otro y que entonces eso te devalúa ante sus ojos y entonces no te va a amar, ¿sí? Ese es el miedo, a no ser amada. Entonces, por eso prefieres no. Y en el caso de los hombres es, a no voy a ser lo suficientemente bueno en la relación, entonces, por favor, párate, ¿no? Sí, y no voy a ser lo suficientemente bueno, entonces, no voy a ser lo suficientemente admirado, admirando, admirado, perdón, ante tus ojos. Ese es el miedo y entonces es igual lo mismo, una devaluación ante los ojos del otro. Lo que tenemos miedo es a que no nos acepte o al rechazo del otro o que nos abandone, ¿sí? Y entonces, desde ahí vas entrando a la relación sin entregarte a la experiencia amorosa, a la experiencia sagrada de lo que sería la sexualidad. Pero, bueno, o sea, tiene que ver con estos miedos de, ¿y si me deja? ¿No? Y si ya no me llama. Y si me deja. Y vivir desde la culpa. Desde la culpa. ¿Por qué? ¿Qué trauma, no? Vivir desde la culpa en cualquier aspecto es, yo creo, que lo peor porque entonces ahí la mente te juega, pero chueco. Claro, porque es, me dejó porque se lo entregué antes de tiempo, ¿no? O porque no fui lo suficientemente buena o bueno, o porque no, que me dejó porque a lo mejor otra persona fue mejor que yo y estamos viviendo y no nos entregamos a las relaciones y tenemos relaciones superficiales, ¿no? Sin tomar el riesgo de que finalmente vas construyendo una relación en la presencia, en el aquí y en el ahora, desde la posibilidad de crear el amor. Entonces, algo importante que estás diciendo es que tomemos conciencia en general de nuestra vida, es como muchas veces como si fuéramos en automático, ¿no? Voy al trabajo, este, voy, manejo mi coche, voy al gimnasio, hago el amor, ¿no? O sea, cualquier cosa en automático. O sea, la cosa es estar verdaderamente consciente. ¿Por qué crees que sea que nos evadimos tanto? ¿Por qué no nos gusta estar en el aquí y en el ahora? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado? Porque hay muchas expectativas de la vida. O sea, te programas para vivir en el futuro y entonces por eso estudias para el futuro, ¿no? Por eso aprendes para el futuro. Pero cuando nos damos cuenta que en todo caso es vivir este presente y que a partir de este presente, en estas decisiones que tomas, vas a ir construyendo aquello que deseas, entonces las cosas cambian. Tomo una decisión hacia el futuro, hacia lo que yo quiero, pero eso lo empiezo a vivir desde ahora. Es como respirar. O sea, los seres humanos, cuando tenemos miedo, respiramos aquí. Cuando vivimos, y desde el placer haces esto. O sea, desde ahí vives diferente. Y por ejemplo, justo lo que dices, que vivimos desde antes. Entonces, supongamos, tenemos una educación. Yo de niña, me dicen, tú te tienes que casar, tener hijos, na, 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 na. Ok, yo quiero eso. Hoy él es adulta, quiere eso y está todo perfecto. Pero imagínate que yo decidiera a mitad del camino, ¿sabes qué? No quiero. Yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo no quiero hacer esto. Entonces, ahí también empieza todo esto, ¿no? O sea, porque ahí estás viviendo desde antes y entonces es cuando todo mundo salta. Y aquí la pregunta, ¿esto que estoy eligiendo tiene que ver con lo que me dijeron? Finalmente tenemos estructura, no significa que lo que aprendimos sea malo, no. Lo que pasa es que ya tienes esa estructura, como sea que sea, y llega un momento en que te la cuestionas y es importante preguntarte, a ver, ¿esto que estoy eligiendo es en función de lo que me dijeron? Y ahora, ¿esto que me dijeron y aprendí va con lo que ahora yo deseo? O sea, ¿es algo que yo deseo para mi futuro? Y entonces vas alineando esto que aprendí con esto que ahora mi cuerpo, mi alma y lo que yo deseo quiero. Y hay otra cosa importante, somos flexibles, seres humanos que podemos ir siendo flexibles con nuestras ideas. Eso que te decías o que te dijeron también lo puedes cambiar en función de lo que tu ser, tu alma y tu corazón te dicen, que a lo mejor hay algo nuevo adelante. Oye, pero ya para terminar, platíquenos rápidamente del libro y dinos dónde lo podemos conseguir. Sí, pues muy contenta de presentarles, Mujer y Sexualmente Reprimida, donde pueden encontrar varias cosas, incluso los hombres, lo pueden encontrar en la tienda más grande del mundo que es Amazon, si lo buscan con el nombre o con mi nombre, Verónica Olicón Sánchez, o búsquenme también en redes sociales, arroba verooliconoficial y se los hago llegar. Y si me permites invitarlos, voy a tener un taller el próximo 27 de julio, en el cual vamos a ver todos estos temas, me pueden encontrar en las mismas redes, y bueno, pues hay precio especial para todo tu público. Ay, buenísimo, muchísimas gracias. Y aquí encontramos entonces la clave para dejar de vivir desde el miedo. Exacto. Muy bien, yo creo que a muchos nos surge. Sí, totalmente. La verdad es que sí, muchísimas gracias por tu visita, muchas felicidades por el libro y por el curso también.